Música Ya estamos afuera No, no estamos adentro Acabamos de entrar Ya el gato se fue El perro también Si nos perdimos un platico Ella nos capturó de inmediato Que así debe ser el programa Que no le digan, uno cuente, uno, dos No, si tú, que lo agarren Así es, el programa así es Hay cierta espontaneidad Lo que pasa es que si no te avisan Pueden irse Así, bueno, ya nos pasó una vez Tuvimos que eliminarnos Tuvimos que eliminarnos Que torta La cara que hacías vos Yo le digo Hacías así Y no paraba Yo estaba despoblido Claro Si no era para menos Por eso a veces cosas ocurren Y cuando le dijimos a Beto que era parte ¿Cómo no estábamos afuera? Yo por eso la cara a tu pregunto Claro Yo no, claro ¿Cómo limpias eso con la corbata? ¿Y con qué lo voy a limpiar? Un pañuelo Se me quiebran los antiófos ¿Cómo aquel que hacía así? Si la corbata no es para eso No la corbata Tampoco los antiófos son para eso Así estamos Vamos a hacer bien Venir sin corbata Sin sombrero y sin bastón Como el pueblo de Perón A mí me tocó estar en Buenos Aires En un desfile de eso La masa enorme Que venían gritando así Fue cuando nació el peronismo Sin sombrero y sin bastón Es el pueblo de Perón Venía repitiendo la frase Déjame ver Cuando hacer peronismo Estás en Buenos Aires ¿Sí? Sí, sí No, no Por un momento me descoloca No, porque te descoloca ¿En qué año nació el peronismo? Ay, muchachos Mire, para empezar 86 ¿Cómo en el 43? Un poco Yo tenía, te voy a decir Yo tenía 16 años más o menos ¿Qué estabas haciendo en Buenos Aires? Ay, a usted que le importa Me invitaron Me invitaron Estaba en la universidad Y nos invitaron a hablar Ah, bueno Escuela de Derecho Estabas en una jornada acá Exactamente Pero como le extraña a don Alberto No, no, no Me extraña porque yo estaba Yo sí tengo buena memoria para fechas Sí, sí El peronismo nació como en el 43 Sí, cuarenta y tres Y este hombre tenía 16 años o 17 años ¿Qué estaba haciendo en Buenos Aires? A no ser que se hubiera fugado de la casa No, no, estaba en primer año de Derecho Y había una persona de Derecho Pero usted tenía más de 16 ¿Cómo no? 16 años Más o menos Bueno, más o menos Ah, sí, tenés razón No, no, no Perdón, perdón Sí, el primer año de Derecho Usted debe tener unos 18 años 17 No, 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 no ¿Estás hablando de algo? No Ahora, yo no estoy diciendo que nació el peronismo No, no, claro Pero un desfile de la masa Claro, claro No, no, no No tenemos por qué seguir increpándolo No, no, no Todo cierra Todo calza No es increpando Es discrepando Yo quería más o menos No, él lo está increpando Está amenazando con llamarlo mentiroso Es que yo quería hacer la sugerencia De que el partero del peronismo Había sido Álvaro Ah, sí, sí Puchica Te imaginas Y es más Voy a tratar de acordarme Ni siquiera había ninguna relación con Evita en ese entonces No Era Perón Era él Evita vino después Y no pudo evitarlo Y qué curioso Bueno, esto ya yo estaba en la Odeca El primer periodo que estuve Con el golpe militar que decían Muera Perón, muera Farrell Que era el otro ¿Cuál? Es decir, Farrell Que era el jefe de Perón Era el segundo Y sin embargo, Perón sobrevive Le decía Farrell Farrell, sí Le decido Farrell porque era inglés Bueno, yo dije Farrell Pero es que decían Muera Perón Por escrito Muera Perón, muera Farrell Sí, sí, sí Perón había sido fabricado en Italia ¿Por qué? Porque ahí se formó Sí, sí, sí Claro Con Mussolini Mussolini Eso era Es una calco del facho Indudablemente Con la diferencia Con la diferencia de que Mussolini Era un gran orador Pero no Era una figura Como muy reciente Efectiva desde ese punto de vista Bueno, yo no sé Porque yo no lo conocí Pero estás hablando A ver cómo se hubiera sido Un tipo de él No Estoy diciendo Un hecho Muy corto Sí Que fue una visita Relativamente corta Y nada más Y después de eso Yo estaba en Guatemala En una reunión de Odeca Y dije La primera oportunidad De Odeca Porque fue cuando Cuando usted me mandó A Odeca Que me dijo Que a don Pepe Le había dicho Que fuera A neutralizar A un personaje Allá Ahí tengo la carta Le voy a traer un día Esto y la le voy a hablar Pues contámelo ¿Qué importa? ¿Qué importa? No, no Que había un personaje Sansón Terán Que estaba siendo Muy pernicioso Porque ejercía Una influencia Desmedida Sobre el secretario General Trabanino Que había que nivelar Eso Que esa era mi misión Y yo llegué Y se fue Sansón ¿No era palestino? No, o sea Entonces Dalila era ¿Te acordás? Ahora Yo no me acordaba De nada Pero ahora Bueno Ahora me lo estás recordando Claro, claro Es que uno ha andado Durante tantos años En tantas vainas Tantas vainas ¿Sabes qué? Y he hecho tantas tortas Que Y estando Es que De veras Que son vainas Es locura No mía Estando No, tampoco Usted Ya O estabas todavía En la cancillería No sé Bueno Estando yo De director Del departamento Económico Y social Que fue Lo que me mandaron Me llamó ¿Verdad? Usted también Toma café Pero exilado No era yo Y entonces Me dice Yo le prometí A Villeda Que le iba a mandar Un amigo Y todo Me mandó a embajador Tuve que salir De la Odeca Renunciar Y irme Para Ya dice el apellido De Villeda Morales Sí 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 Es un tipo agradable Muy simpático Era un golpe Muchos años después Villeda Morales ¿Cómo era? Villeda Sí 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 Esos otros nombres Que se me olvidan Esos porque llegó Aquí en calzoncillos ¿No? No En pijama En pijama Es un deporte De los hondolíneos En pijama También a Villeda Claro Eso me acuerdo muy bien Porque yo estaba En la evidencia estudiantil En la universidad Yo era secretario De asuntos internacionales De la federación De estudiantes Y nos tocó Hacer la manifestación De bienvenida Del presidente Constitucional Derrocado Y todo aquello Y sí Fue lo mismo Que lo sacaron De la cama Y lo metieron En el avión Y lo dejaron ahí Él fue en la sabana En la sabana Yo no me acuerdo De eso Sí No, no, no Fue ya en A la abuela ¿Fue en la abuela? Yo creo que sí Bueno, yo sé que sí Que lo tiraron A la pista Y jalaron Como dicen ¿Qué cosa? Lo tiraron La pista Y jalaron Es que Es que hay algo Inverosímil En la historia Centroamérica ¿Verdad? Sí Claro Con excepción De la nuestra Pero es la más Inverosímil De todas Ah, pues sí Claro Claro Sí 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 Los dos depósitos De presidentes Derrocados En pijama Ocurrieron A aeropuertos De Costa Rica Sí 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 Ahí llegar Ya los quisiera ver Así La noche La más Inverosímil Esa vaina Que no entienden En 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 ¿Quién es el nuevo Presidente de Costa Rica? Si lo que habían oído hablar de él Y claro Y sí Claro Que no lo conocían Pero Pero él estuvo en la cancillería De manera que lo debían haber conocido Pues estuvo en la cancillería Y creo que ¿Quién? Pues los Los embajadores No, no De Centroamérica Centroamérica Toda está llena De ese tipo de De reliquias De cosas De ahí Son raras Raras Sí, claro Pero no solo Centroamérica Es que ya se ha calmado Pero toda la América Latina Era golpe Y sacaban a uno Y metían a otro Sí, así era Hay un incidente Acordate Bolivia Sí, sí Que tuvo Como 30 golpes En dos años Sí, sí Uno de esos Y otro Que decían que tenía más revoluciones Que un Ford De aquel tiempo Lo anunciaban en el Ford Con tantas revoluciones Por segundo Y decían Hombre En Bolivia hay más Y fue en Bolivia A un presidente Lo colgaron de un poste Claro Claro Villaruel Villaruel Sí Mira Si es asco No, sí, sí Si habla de los Balcanes Pero aquí No 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 Pero Pero aquí somos inverosímiles Esto que ha pasado en Costa Rica Nosotros lo vemos En dos semanas Nosotros lo vemos así Como que Sí, sí No, pero Para el resto Es una locura Lo que ha pasado aquí No se entiende ¿Cómo es posible que un señor Que hace un año Nadie sabe quién era? No, pero Pero, Alberto Perdón Que dos semanas antes De las elecciones Estaba de cuarto En las Sí, sí Pero, Alberto También yo creo que hay una cosa Que nosotros siempre magnificamos Que es una locura en el mundo No, en Bielorrusia En Bielorrusia nadie sabe Que Costa Rica Como elección ¿Nadie daba a Truman Por ganador? ¿Qué? Diga, no Truman Todos dijeron que era Wilkie ¿Cómo era el otro? Yui Yui Ay, hasta salió un periódico Y en Chicago Chicago Tribune Con la foto de Yui Nuestro nuevo presidente Y ya no Y tú vas a retratar Con el periódico Sí, sí ¿Cuánto volvió un ejemplazo? Sí, sí Qué interesante Esas cosas Sí, el mundo está hecho Imagínense Sí, pero esto Es que en Costa Rica Nunca ha pasado Algo parecido a esto Porque había líderes tradicionales Y llegaban a la presidencia Y este no era un líder tradicional Sí, sí Bueno, yo le dije No voy a decir nada en francés Le dije Nadie te creyó En la misa Y me dijo ¿Qué? Yo cuando les dijiste a todos En aquella reunión Yo les voy a ganar a todos Así les digo Sí, sí En una de las primeras Y se murió de risa Y dice No, había un carajillo Me dice Que estaba en esa Y que me dijo Entonces gano yo Porque a mí No me dijo Ah, el de Sí, sí Sí, sí De un grupito ahí pequeño Yo les voy a ganar a todos Ustedes Digo Y les ganó a todos Y les ganó a todos Sí La Biblia El oráculo Se queda Chiquitico Yo tengo que Es una Una historia Vos decís Que eso Nadie se entere En Bielorrusia No importa Pero estamos hablando De No, no Por eso De nuestra religión Tampoco Aquí nos enteramos De lo que pasa En Bielorrusia Nadie Usted sabe Yo estoy seguro Que Nadie sabe Que es el primer ministro Bielorrusia Si es que hay Que veo el dictador Sí Pero que cosa más rara Eso pasó en Costa Rica Sí Porque Costa Rica siempre Los presidentes Que han llegado Han tenido algo detrás Vienen de atrás Salvo la señora Que acaba de salir Que fue un invento Dos canarias Bueno es que también En el caso de Laura Chinchilla Mucha gente afuera Puede decir ¿Quién la confeccionó? Sí, sí Y durante cuatro años Todo se preguntaba ¿Quién la confeccionó? Sí, sí, sí Es que fue confeccionada Políticamente Vamos a ver ¿Qué torta esto Que nos dejó Garnier? Esta torta De los maestros Un tortón De ir de vuelta Así como Es decir Acusan Ahí leí algo A ¿Cómo se llama? A Solís A Luis Guillermo De que dijo Yo Apoyo Tienen razón Los maestros Claro que tienen razón Hombre ¿Cómo Que no les pagan Y hay gente Que está Con problemas Gravísimos En su casa Claro que tienes razón Eso es un caso De incompetencia Suspita Exactamente Incompetencia Suspita Que pusieron a funcionar Un sistema Así de importante Sin haber hecho pruebas No, no Y lo pusieron a funcionar 15 días antes De entregar el poder Sí, sí, sí No, no, no Es una barbaridad Púchica Me pareció muy bien Eso de la De la nueva Ministra Que va a intervenir Todos los empleados Y funcionarios Lo interesante sería Ver los antecedentes De esa contratación Claro 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 Ayer trataron De Hurgar un poquito Pero las La convicción En que estaban No en este Gobernador De que Liberación Iba a gobernar Durante los próximos 100 años Sin aire Soledad Entonces fueron Haciendo torte Y torte Y torte Y torte Y se van arreglando Viene un cambio Y pague Que se llaman El bombazo Ahora viene Una cosa divertidísima Que van a investigar En su liberación Porque Cómo se lanzó La plata De la campaña Vayan a ver Los vehículos Que andaban Ahí hay una explicación Que dio alguien Un diputado Tenían No sé cuántos Consejeros Con carro particular Con gasolina No, no Era Por eso La convicción De que era Pasían años Sí, sí Bueno, tanto como 100 No, pero esperábamos Sí, esperábamos Ahora El problema ahí es que Justamente Se dio un caso De Que la ley de Murphy Se cumplió como para 600 dirigentes De liberación nacional Todos llegaron A su máxima incompetencia Sí, sí, sí Y entonces ahora Esos mismos Que fueron Totalmente inútiles En la campaña Ahora andan hablando De investigar Que van a investigar Tenían que irse Para la casa de ellos Pues el caso de liberación Es dificilísimo Porque quedaron Los mismos que hicieron Que provocaban la catástrofe Quedaron al mando Del barco ¿Verdad? Sí En vez de ponerlo a flote Lo van a llevar más al fondo No, perdón Hay cierta dirigencia Yo no apoyo Yo no apoyo nada Porque yo me salí Ese partido Pero lo tenían Perdón Lo tenían Inguniado Era presidente Pero no aparecía Nada ¿Por qué no se fue? Cuando lo tienen Inguniado Ah, eso es otro Bueno, ese es otro No, no, no Ese es otro Es un caso Es un caso De irresponsabilidad Histórica Perdón ¿Qué? Sí, le choca El barco Con un iceberg Y el capitán Estaba jugando Al póker ¿Qué? No, no, no Eso yo creo Que es imperdonable Y no, no Es decir Hay una cosa importante Un partido político En el que mucha gente Cree Lo maneja Como si fuera La cocina De la casa Inútiles Incompetentes Irresponsables Tres yes No, no De verdad Inútiles Incompetentes Irresponsables Bueno Inútiles Incompetentes Son sinónimos No 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 Bueno ¿Qué dicha? ¿Qué dicha? Entonces no desperdicione ahí Son parecidos Las parecideces de ahí Son primos No, no De verdad Es que Es un caso De irresponsabilidad Yo tengo la impresión De que lo que Le ha pasado a liberación Tiene carácter de catástrofe Es catástrofe Porque es difícil Que se reponga Claro Salvo que este gobierno Es un fracaso Yo he visto Yo he visto muertos Jalando basura No, no Al partido conservador De De Canadá Le pasó Una historia Peor que esa Cuando llegó Estaba en el poder Y sacó el 3% De los votos Esas cosas No ocurren Pero Pero Bueno Ahora Hay casos Como el caso Del ¿Cómo es? Golbachov Cuando fue candidato A la presidencia La última vez En Rusia Que sacó el 1% De los votos De eso No se recuperaba Nadie Pero esas cosas Son así Sí Jesse Lo salvó Para matarlo No, no Porque No, pero ¿Cómo? Porque Jesse Fue el que lo acordaste Sí, sí Pero Pero fue circunstancial Pero Tiene ahí Por ejemplo Cuando ¿Cómo es que después Aparecía haciendo Anuncios De 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 Eso es Una Indecencia Sí Sí No, no, no No Un personaje Histórico No me acordaba Ya 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 me faltaba Verlo Haciendo Haciendo Strip No me acordaba De esto Sí 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 Es monstruoso Es un irrespeto A un pueblo No me acordaba 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 No me acordaba